Siete canciones que pueden quedar en la historia Siete canciones que vuelan sobre una ilusión Mi ilusión Siete canciones que pueden sonar en la radio Todo un denario a la fuerza forjando una voz Destinatario es mi canto de mi corazón Y en un rincón en la fiesta estaré Verte feliz me hará bien Siete canciones que pueden llegar hasta vos Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón No, no Siete canciones que pueden llegar hasta vos Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón Trenza de niña de escuela recuerda mi mente Yo simplemente soñaba morirme de amor Junto a vos Fui hasta la iglesia llorando, rezando tenerte Y ahora que vives tan cerca te veo pasar Junto al muchacho que pronto te vas a casar Y yo en un rincón en la fiesta Yo en un rincón en la fiesta estaré Y yo en un rincón en la fiesta estaré Y yo en un rincón en la fiesta estaré Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón No, no Siete canciones pueden llegar hasta vos Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón No, no Siete canciones pueden llegar hasta vos Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón No, no Siete canciones pueden llegar hasta vos Nunca llegó lo que siento hacia tu corazón No, no Sigo perdiendo Sigo escuchando tu voz Sigue esperando mi vida A tu corazón A tu corazón No, no